¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Team Lancelot. A ver, tenemos a Froy hoy aquí con nosotros. No tenemos ni idea de Yu-Gi-Oh! Porque estamos en 2020. No tengo ni idea. Se supone que han salido hasta 5 productos nuevos. No me sé ni los nombres. ¿Hay arquetipos nuevos? Sí. ¿Ves esos nombres? Tampoco. Yo no tengo ni la menor idea. ¿Por qué hay una banlist? Tampoco tengo idea. ¿Por qué hay una banlist en un mundo donde no hay Yu-Gi-Oh? A ver, Froy. Por favor, tú estás más enterado que yo. A ver, básicamente el meta actual ahora mismo es por el online. Hay torneos online. No hay, o sea, no han habido torneos muy grandes. Pero sí han habido torneos como para sacar un formato. Lo que pasa es que yo creo que la banlist no es muy fuerte porque no es un formato tan grande como para poder sacar una banlist precisa. Así que supongo que serán cartas más concretas. Algo muy abusivo. Cuando Grasslux, Greener y Masterpiece estén libres, yo volveré al juego. ¿Hasta entonces? Hasta la próxima. Vamos a empezar con esto ya. Efectiva desde el 15 de diciembre de 2020. Es decir, dentro de cuatro días, cuando yo suba esto, obviamente, el martes que viene. Vale. Y la siguiente no entrará en vigor hasta marzo, el primero de marzo de 2021. A ver. Dale ahí. Mira, mira, hay una carta ahí. A ver. Dragon Bastard... Es una risa de lista. Una mierda. Let's go, chicos. Nos han baneado una carta del mazo más fan que he traído en todo este año al canal. Buster Blader ha sido absolutamente destruido y podemos empezar a vender también esas cartas. Ya que estoy vendiendo prácticamente todos mis mazos. Buster Blader, que me lo estaba quedando, también lo vamos a vender. También tengo entendido que esa carta ya ni siquiera era tan necesaria para hacer los locks. O sea... Es que el problema es Union Carrier. Es una carta absurda. O sea... ¿No? O sea, el pajarito de este del valle... ¿O este estaba prohibido ya? No. O ya está. O sea, es lo mismo, ¿no? Que lo van a prohibir también. Como Konami siempre, no tocando el problema. Vale. No hay ningún otro monstruo prohibido. Un monstruo... ¡Uh! 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 ¡Me gusta! ¡Me sirve! ¡Me sirve! No jugaré al Yuki, pero eso me sirve. ¡Eso me sirve! ¡Eso! Eso tenía que pasar. Es que el Halky Fibras no se lo merece. El que se lo merece es ese. Efectivamente. Electro Mike sigue aquí. Ah, ya. Era mi esperanza que... Que volviera, pero... Me creía más que no pasara. Vale, vale. Y eso. Yo creo que en un próximo formato... Si es verdad que ya lo... Puede que lo pongan a uno porque... Se supone que va a haber soporte para péndulo. Bueno, vamos a seguir ya... Ningún... Ahora sí que sí. Ningún otro muestra. A ver, alguna magia. Alguna magia. ¡Hostia! Sí que hay una magia. Small grenade of the sieve. En la que... En la que te mira una de la mano y te la quita. Lo que se jugaba en Infernoble. ¡Ja, ja, ja! A chuparla. ¡A chuparla! ¡Fuera! Oye... Sí, la verdad. Que me dan ganas de volver al juego, ¿tú? Esa carta es una fumada. Menos mal que nunca la vi en persona. Hombre, es una fumada porque lleva... ¡Fumar en el nombre! Bueno, por ahora... Contento, ¿verdad? No han prohibido nada que me joda. Sí, a mí tampoco en sí. A ver, lo del bastard. Al final me va a quedar dando igual. Vale, no hay ninguna limitada. Un monstruo, ninguna magia, ninguna trampa. No hay limitada. No hay limitada. Vale, no hay ninguna limitada. Solo tenemos tres prohibidos por ahora. Ahora vamos a las semis. No. ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Me sirve! ¡Le sirve! ¡Me sirve muchísimo! Esto debería estar a tres desde hace un año. Pero bueno, a dos es poco a poco. Lo que sacan a dos siempre acaba saliendo a tres. ¿Me sirve? Sí, sí, sí. ¡Me sirve muchísimo! ¡Ah, perfecto! Eso para la próxima. Eso para la próxima te lo ponen a tres. Exacto, exacto. Esto ahora mismo no me importa ni me interesa. Pero esto me sirve mucho. Porque para la próxima, cuando ya habrá más posibilidades de volver al juego, estará libre. Bien, bien. Solo me falta más servicios y diagrama, claro. Porque para más eso ya vuelven los torneos online importantes. Y sé, puede que se hagan remotos incluso, puede que se hagan en persona, incluso se está hablando de torneos. Sí, todo va un poco mejor. A ver. Ojo, 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 ojo. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Espérate, espérate! ¡Eh! ¡Hala, hala! Lo que quería, lo que quería, ahí hay cosas que quería. ¡Hala, hala, hala, hala! Oye, oye, sí, 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 me sirve muchísimo, me sirve, me gusta esta lista. Y Ranita 3, Pati. Ranita 3, y Siri Graffa 3 para los dos. El ABC para José, y para Joel A3 también, y el Evigishki para Carlos, resque a Timpachi, pero ojalá estuviera todavía en el juego con nosotros. ¿Pero esto sirve mucho a todos en realidad? A ver si por fin le da el empujón que necesita la burning para salir a la luz y no detrás de los pecas. ¿Es verdad, Rakún? ¿Qué hace libre aquí todavía y tal? ¿No se juega tanto? Bueno, no tengo ni idea. A ver, es que, por ejemplo, Sexal es una carta muy fuerte que no está tocada, no sé si es ella, aquí no, pero porque no se ha visto, o sea, no hay nada de Númeron. O sea, de Númeron se ve uno de cada 30 mazos, se ve una Númeron, pero que no es muy problemática. Y Dragún lo mismo, es una carta muy fuerte, pero en este formato no jode tanto. Vale, vale. No sé si es verdad que mostraba la diferencia, pero aquí yo creo que un Dragún es bastante, no sé, se puede luchar contra un Dragún. Entiendo, entiendo, entiendo. Por mi parte lo uso y entiendo que se use, y la verdad es que es una carta que yo dejaría liberada. Pero, por ejemplo, Dragún solo tiene una negación. Sí es verdad que cuando entra en segundo turno apeta dos cartas y es abusivo, pero se le puede parar mucho con respuestas, porque tú puedes responder al Dragún fácil. Pero Calamity y Sexal sí es verdad que si resuelven, prácticamente tiene la partida hecha. Claro. Bueno, ya se va viendo para marzo por ahora. La conclusión mía personal, la lista está bien. Sobre todo porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas liberadas. O sea, 5 cartas liberadas del todo y una semi-liberada ya. No es en plan, vamos a liberar dos tonterías que no tienen nada que ver. Esto está bastante chachi. Hay tres prohibidas, de las cuales dos me parecen súper importantes. Y una que, bueno, a ver, lo entiendo, ¿sabes? Lo entiendo, pero no me gusta porque yo soy de jugar Buster Blader en plan puro, ¿sabes? En plan, o bueno, muy puro tampoco, pero jugar Buster Blader, ¿sabes? Y por eso, obviamente, este monstruo que me habría gustado seguir teniéndolo. Pero bueno. A mí me gusta el intento de Korami de meter masos en el formato. Las ranas pueden dar lo suyo. La ABC me gustaría verla. Son masos que he jugado muy fuerte en ese formato. He competido muy fuerte en ese formato. Entonces me gustaría ver cómo intentan volver. Y sí es verdad que han intentado regular un par de masos. Y los van a regular porque van a bajar masos que eran muy fuertes. La Infernoble era literalmente lo mejor de TCG, en mi opinión. O sea, la Infernoble básicamente te dejaba todo negaciones y te quitaba dos de la mano. Me parecía una locura. O sea, básicamente no te dejaba opciones porque ya con quitarte una o dos cartas clave te ibas fuera. Pero sí es verdad que hay cartas que no he visto. Eldich la veo suelta y va a tener soporte en marzo. Y no me gusta nada porque le van a sacar una fusión, una magia y una trampa. Sí, esa fusión es brutal. Y no la han tocado. Yo ahí hubiera mínimo puesto la Sun Win a uno. Porque es la trampa más fuerte, creo. Sí, me sorprende que no toquen a Eldich nunca. Teniendo en cuenta lo que es. Yo creo que para la próxima Eldich tiene que mínimo esa trampa ir a uno. Mínimo. Y hay muchos masos que están... La Dino es muy abusiva, ha ganado torneos. Ha ganado el torneo. El torneo más importante que yo recuerdo lo ganó. La Dino sigue sin tocarla. Resident Slipper, por favor. Resident Slipper máximo. Creo que con eso ya todo dicho, ¿no? Sí. Una banlieue chachi, incompleta, pero chachi porque no había formato. En conclusión, banlieue es guay. Vamos a ir viendo la evolución del formato y tal. Ya vamos viendo si eso lo discutimos en Discord o en Twitch, algo más por aquí. Ya sabéis que en YouTube pocos vídeos de Yu-Gi-Oh! hasta que toda la situación mejore y se pueda volver al Yu-Gi-Oh! en físico. Por el momento, pues, Genshin Impact, algún otro videojuego. Estoy pensando en empezar el Star Wars otra vez, el año pasado. Un Assassin's Creed. Es un directo. Sí, 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 exacto. Entonces, nada, seguidnos por Twitch. Tenéis el canal de Froy en la descripción. Solemos hacer directos juntos, de todas formas. Sí, de hecho, somos nosotros los activos. Exacto. Somos los activos del team. Sí, sí, sí. Que están haciendo streams y tal. Espero que os haya gustado, encantado el vídeo como siempre. Y nos vemos en la próxima, obviamente. Hasta luego. ¡Ese es el Nátario!